Y mira nada más, ya paramos el disco nuevo Impresionante Omar Rojas Suavecito, dale, aunque retumbe a cajete Al vino del charol Al día 97 Suavecito, baña, 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 baña Y al papaso, chéjale que va, chéjale que va Y ya no es a manía Esta noche, Estefan y Lady Y de dónde queda que se encuentre El papaso va a cajete Impresionante Omar Rojas Esta noche, San Juanito de Pulpo Organización guapitos, me agrado Pikachu Para el Chico Palma, famoso Calaverita El Borrego y el Coyote Rino Jack, el Maluma El Pepe Gustavo S.J.D. El Michoac, el Patito José Cruzito, Chupocito Esclati, Miguelito Siempre Ma, pau, 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 vania, manía Ma, gui, 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 gui Para que merezamos Allá para la cara Con los pantanos locos Sacuaritos de fútbol Impresionante Una sin copi ring Sin copi ring Para poder subir Esta noche Esta parrio la preciosa Al famoso peco de velleta Caballo Ricky Está bien chachosa Chiquirini con todo el rufle Y me vi Para el chayo Para mi amania Es de tigres y cocina Mejordan las cabinas Esta noche Los gemelos poderosos Al alma ayudamos Y este es un ciclo El famoso milagro Impresionante Omar Rojas Manuelito Mis criterios de cajete Para toda la familia Martínez Santa Paula, California Siempre pintó esta pesada El Chabela Para que haya el pacifico fin Para ser capallín El Ruger Richard Es diablo Siempre con la paria Y llegó el ser Manía Pa 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 ni a manía Es de tigres de cajete Es de tigres de cajete Venga el sabor Tigres de cajete Sabón Con la paria Impresionante Omar Rojas Impresionante Omar Rojas Es de tigres de cajete Es de tigres de cajete En la tierra de deshizo Y en los poderes Lo mejor de Dios hizo En los vidos de Alpachuco Para que haya el nuevo discucho Y los morruscos Los gemelos poderosos Siempre, siempre, siempre Pregunta Emilio Alpachuca Alpachuca Alp scalp El Gifar El Gifar El Gifar Grifar El Gifar La Tiga El Gifar El Gifar Para que se desquise Por qué El Gifar Los pintubos de Pesela Y el famoso Es de tigres de cajete Palma Para que haya el Gifar El Gifar Para que haya el Gifar Para que haya el Gifar Para que haya el Gifar Y la Gifar La Unión Impresionante Omar Rojas Impresionante Omar Rojas Impresionante Manía 37 Que poquito se pensan Organización y vatos locos Saguas de pulco Para pato, pollo, chapa Y el cachorro El pedido, pedido y tiembra El pancha Para pato, chobero y cuca Para pato, rudo, espico y suay patrute Todos los vatos locos Saguas de pulco Fafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafafaf Unos famos, la chica de los ocho y yo Se aprende en el progreso Que me таña Y esa mano de hoja No me dais siete Un saludo para mis gemeles El famoso Juan Carlos Para el que serme los dieces pasados Y esa hoja A Isabel Unos pan de arena Familia Martínez Y esa hoja No me dais siete Hola El famoso Lolo Y el Jeff El famoso Rubén Y el Mario Lacanera Para chicos samurái, chichami Chamaco 5-8, cascarita al sabor Siempre, siempre, siempre Para primer saco de fútbol Y se pegó en la faña Llegó la faña, papi A Coriza se va Una cumbia sabrosa Sin copirri, sin copirrey Para poder subir esta noche ¡Suscríbete!